Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. La búsqueda apenas toma inicio. El ser humano se empeña en poder encontrar respuestas sobre la maravilla de la vida y la existencia del hombre. A pesar de las diferentes conductas que logramos presentar en nuestro planeta, estaremos siempre regidos a una norma mundial, nuestra permanencia en él y lograr sobrevivir. Aunque todavía existen algunas preguntas que cuestionan. Entre estas, ¿qué es precisamente la vida? ¿Y cuál será nuestra tarea o propósito a lo largo en la Tierra? Según la comunidad científica, de una energía única, distinta y ajena al universo físico, para la Biblia, el maravilloso fenómeno de la vida sería un todo unitario, sin tener variante alguna entre la vida física, el intelecto o lo espiritual. Una conclusión rápida sería que la vida se da en el hombre como un todo, teniendo en cuenta manifestaciones de vida relacionadas también al agua y la luz. Dios es viviente por excelencia y fuente de vida en el cosmos. Dice la Biblia en Génesis 1.14 Ahora la agencia espacial rusa, Roscosmos y la Administración Nacional del Espacio de China, planean indagar en los misterios que no se logran aún concluir, firmando para la cooperación de la creación de una estación científica internacional en nuestro satélite natural. La Luna, ya los representantes de las dos entidades, lograron la firma del documento que busca apoyar la nueva misión al satélite natural. Con la creación de la nueva estación lunar, se busca que todos los países logren llegar para inicio a diferentes expediciones, cooperando al fortalecimiento de la exploración en la superficie de la órbita de la Luna. El proyecto lunar tiene por objetivo fortalecer la cooperación e investigación científica, además de impulsar la exploración y el buen uso del espacio ultraterrestre, siempre con fines de investigación y ayuda para el mundo. La Estación Lunar Científica Internacional es un proyecto para la creación de un complejo de instalaciones para futuros experimentos en la superficie y en la órbita de la Luna, y para lograr realizar trabajos de investigación multidisciplinarios e importantes, incluida la exploración y estudio de la Luna. Rusia y China serán los principales pioneros en este sorprendente proceso, que refiere a su construcción, infraestructura, la planeación y los posibles diseños acordes a la Luna. Para el mundo científico podría ser la coordinación de varios proyectos en unión, por ejemplo la investigación de cambios de las placas o el porqué de sus sismos frecuentes, o la recogida de muestras de la Luna, o también poder interactuar con la información. Según Moscú, Rusia y China establecerán una hoja de ruta y tendrán una estrecha colaboración para llevar el buen término al proyecto. La Estación Científica Lunar Internacional consiste en un grupo de herramientas profesionales de investigación creados en la superficie en la órbita de la Luna para realizar trabajos de expertos. Este anuncio ocurre en momentos en que Rusia parece estar como líder en numerosos proyectos espaciales de otros estados o empresas privadas. El año pasado Rusia perdió su liderazgo de los vuelos tripulados hacia la Estación Espacial Internacional después de la primera misión de este tipo, realizada con éxito por la empresa estadounidense SpaceX. Tal vez logremos observar las futuras misiones espaciales que nos esperan, ya que en el transcurso del año 2021, podremos decir que será la época a la nueva era espacial. Donde planetas como Marte o quizás la Luna serán la sede de muchas de las agencias espaciales que conocemos, al igual que la manera en que trabajan en la Estación Espacial Internacional. Mientras tanto, algunos otros fenómenos podrán llegar a impactar en el planeta, siendo la naturaleza la encargada de mostrarse de manera potencial, como es el caso del sur de Quito, que durante los últimos días ha sido afectado en el sector de Pueblo Solo, en Chiriyacú y la Ferroviaria, con inundaciones notables y crecientes. Los mecanismos de emergencia encargados trabajan en tareas de limpieza de sumideros y ayudar a evacuar el agua a posada en diferentes sectores. Esta clase de fenómenos suelen llegar con frecuencia, en poblaciones frágiles, en donde se ocasionan grandes riesgos para la población. En este caso, logró inundar casas y parte del comercio a lo largo y ancho de la ciudad, y logró suspender las funciones del aeropuerto, decretando como inactivo por unos minutos, por las reacciones bruscas en el clima y la mínima visibilidad en el tránsito. En el sector conocido como Sociovivienda 1, el agua logró ingresar y subir a una altura considerable de alarma, obligando a las personas a dar uso del balde y la práctica conocida del saque a baldazos. El fuerte aguacero se presentó en Guayaquil, con algunas precipitaciones que se lograron registrar, con el agua por encima del plan de contingencia diseñado para el invierno. La gran acumulación de agua en las calles, pero ya los encargados en el tema, trabajan para la evacuación de los sectores afectados. Para los expertos, esta lluvia potencial se cataloga como de riesgo para la tranquilidad de la población en Guayaquil. Una de las recomendaciones es que las familias permanezcan en sus hogares, si no hay acumulación de agua, y reportar cualquier novedad a las líneas de emergencia. Dice la Biblia en Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo extendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. En conclusión, quizás podrán llegar algunas misiones de asombro para nuevas conquistas espaciales, pero lo cierto es que nuestro planeta es el que en este momento necesita ayuda y atención. El cambio climático es el mayor mal de nuestra época, y si no reaccionamos con los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, las consecuencias serán devastadoras y apocalípticas para la humanidad. Te recordamos que nos alegra tu presencia en nuestro canal, así que si tienes algún tema de importancia, solo tienes que dejarlo en los comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal.